No, 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 no. Vosotros los de fuera, daros un poco más, bien, vamos a jugar, vamos a jugar a... Este juego es Indiana Jones y el Templo de la Vista, ¿hay alguien que haya visto alguna película de esas? El que corre y persigue la bola no, la bola os persigue, bien, vosotros mirando para acá, mirando hacia afuera, mirando hacia los de fuera, no, no, tiradla no, rodadla os tenéis que intentar llegar a ella, ¿de acuerdo? No, no puede cambiar de dirección, regaladlo ya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!